eeey que tal chicos y chicas aquí en un nuevo gameplay de survival 1.9 y bueno si notan un poco amigos que estoy un poco resfriado pero bueno lo que vamos a ver en este episodio iba a ser construir terminar esto yo la cosa que tengo aquí atrás mío que avance un poquito un poquito un poco tiene y que es un o un si la casa porque quería hacer un poco de forma porque si no tuviera forma la casa con haríamos y la paga también las quiero cambiar de lugar un poquito más lejos o no a ver ahora lo tiro para acá en 3 2 1 pero antes de que haga esto quiero sacar una bestia que tengo aquí que del antivirus ya lo que les quiero mostrar este el ascensor que miren ahora puse aquí el botón ven eso no es eso no más fue lo que hice no nada productivo pero bueno le vamos a poner piedra y después ponemos la roca porque queremos y como se dice esto la casa mejorarla aquí aquí ven la casa ya termina va a estar un a ver calculando a ver si este del episodio 10 la casa se va a terminar con el consejo 10 la casa se va a trainer la casa de la casa de la casa de la casa en fin efe la casa de la casa en fin en con el consejo de 25 inEOeeeeees 30 ore before hay basta se termina tanto yo que lo que dirijo hubo también différents capas irimiza pero calculando 19 Know 20 20 20 20 o creo porque si quiere el él quien se vea que tanto y no le alcanza en conseguir los materiales y todo eso y bueno yo dije que no se han creído de la mina que allí está cocinado el para esto allí no hubo y bueno que estoy grabando este video lo quiere decir que lo estoy grabando y comentando a ver porque como se dice porque hoy día subí el el episodio de este entonces como lo subí el otro lo voy a grabar hace tiempo parece que dije la fecha para que lo viera para que vieran cuando lo grabé ojalá que haya dicho la fecha y bueno día 16 de abril mi cumpleaños parece que no mi cumpleaños hoy día ya para que sepan a ver dormí falta como iluminación o no lo que si nos faltará nos va a faltar una bajada porque no subí y ahí porque no subí ahí un misterio que nunca se sabrá yo solo tengo que completarlo a ver esto lo terminaría ahora pero como quiero hacer otra cosa ya al medio ya tenemos algo aquí quiero hacer algo cierto que voy a hacer voy a seguir voy a seguir porque miren de real les voy a mostrar todo agüita como ya no tengo no 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 se movió por eso fue ahora ahora allí y listo igual me hice y completé esto tengo más si aquí hubiese venía menos y tengo un 1 acá y ahora lo que vamos a hacer es completar esto este va a ser nuestra granja mod de spawn también con su web de fin escucha una araña no sé si se escucha y yo creo que sigue mirando un poquito más de lo que veía porque parece que me va a alcanzar con todo lo que tengo y me va a sobrar como a ver como cuánto está como uno si uno me va a sobrar estoy seguro que uno me va a sobrar miren porque hago esto aquí esto ahí ahí ahora esto lo mino acá y cubro todo esto y ahora lo que es cierto que está haciendo un torne antes de que se me olvide de lo que voy a hacer es cierto que hay un lado ya de ese túnel de ahí por ahí por ahí por ahí ahí se un poquito de largo ahí ahí espérenos para hacer como ya y estamos aquí y me salió un poco brasileño brasileño bueno y no sé no sé si hicieron ese es que ese corte bueno y le escribo bien disculpe por ese corte pero bueno me salió como un poco brasileño no a ver le dijo hoy bueno acá estamos no como dije sé que me salió como brasileño lo sé estoy seguro porque me salió como brasileño lo aseguro ahora ahora he cumplido esto aquí a ver a ver ahora hago aquí es bueno tengo que esto que no pase no pase luz y bueno a ver cómo está quedando esto esto aquí y bueno también lo que puedo hacer es también poner otra fila más arriba para que sea el doble de mu con lo que si hay ya van a caer muertos todo pero también lo que lo puedo hacer lo puedo hacer ahora esto aquí es que y también quiero decirles por mente que he construido esto está últimamente no jugando tanto minecraft me he estado dando cuenta porque antes pasaba mis 24 horas pero 24 horas estoy hablando 24 horas porque yo no dormía yo no dormía si me acuerdo yo creo lo que pasó porque ya no ya no juego tanto porque 1 lo 1.9 a mí me encantó a mí me encantó pero en el pvp mmm nada pero también como yo jugaba harto me madrugaba con un amigo con bastiquín con él con el pasado las 24 horas jugando cubierta todo su server hypixel y ya no ya no se les va a perder el computador ya dice yo creo que fue por eso es que ya no estoy jugando tanto porque nos divertíamos y también ya el micrach a mí me encanta pero que puedo jugar el cubierta uno está muy la y está jugando eso la que puedo que puedo hacer hago un problema aquí me va a faltar piedra men si es por eso que yo ya el cubierta chavo nomás goodbye que decirle ojal uy sé que pusieron la cuestión de la 1.8 pero no sé cómo ponerlo porque por qué no sé más hasta que por acá hay que entrar con la versión 1.8 u también puede ser bien lo que siento que yo no lo voy a alcanzar a completar pero bueno eso si lo voy a alcanzar porque voy a seguir con piedra no me da lo mismo porque uno no se va a ver no se va a ver no se va a ver porque aquí no voy a subir más aquí no voy a subir más a ver la a ver la parte de arriba porque bueno no ya no me interesa como esto aquí no ya no lo voy a ver más esto es loco pero yo estoy seguro que esto funciona porque ya lo probé porque tengo un poco de duda si en qué parece que eran tres de altura no dos eso es la el lo estoy un poco asustado voy a ver después un video bueno uuuh me enrique no vi nada dije ah parece que ahí y cuando vi esto que estaba un poco más adelante dije no la la cabí pero no la cabía nada no hoy ahora aquí duermo no 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 o si no se me ha dado cuenta pero no me no me molesta ahora me está molestando como si ven ahí ya estaría terminado esto uy que pasa con el water drop que hice ya ahora esto lo saco el co aquí acá éramos no sé cuándo pero caerán lo que debemos hacer una una de concesiones en la y listo pero conces en español la celda los a ver yo sé que no sé si se pronuncia en la pero yo siempre he hecho en la verdad ven y ahí mmm ahí no puede salir que no yo creo que ya no puede salir a ver ahora ahora voy a sacar un poco de pan esto es ahora esto aquí está esto también bien que debo que estar seguro y debo que ya replantar ya debo que replantar ya debo que replantar todo esto tengo día ya no lo quiero sacar esto ya no lo quiero sacar esto a ver que voy a hacer ahora aporte como lo que siempre hago tenemos la mitad en pan voy a subir y comerme esto ven miren para que no sé si se dieron cuenta ven ahí hay que se activa de ahí no soy ven ahí ahora hoy venga pero cree que me falta que me falta que me falta me falta me falta pero cree toda la no me sobró ninguna ya ya y como salgo a ver ya creo que ya ya está como si se las vacas hay que empezar no yo quiero cuando esté lleno cuando ya no llegan más espacios ahora y esto no sé por qué ya no no por mi por ahora no ha caído ninguno no sé si estaría funcionando pero al medio que tenemos esto listo a ver ver veo esto funcionando no un digo lo puede ser no hay que cuando no no esto para no desperdiciarlo No El pico diamante Mi hijo Me dijeron Alguien Era una mujer Si no me acuerdo el nombre Pero me dijo Que no lo usara O era hombre Era mujer creo Que me dijo que Que no usara el pico diamante Porque No me dijo porque Porque se me iba a gastar mejor Pero bueno Lo que Yo creo que Quería decir que no lo usara Hasta que tuviera más diamante Así lo pudiera Que si hice esto Repararlo Porque Uno Tiene eficiencia 3 Que es bueno Y necesitamos ampliar también No va a salir de ningún libro A ver tengo Por eso Necesitamos más Conseguir más diamante Ahora Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y aquí no hay nada Yo estoy 100% seguro Creo que Yo no la actí El otro Lo que voy a hacer No voy a sacar No voy a sacar Me la increíble Ya Parece Bus Si usted lo había De que hacer eso No Me di uno Ahora No sé si Estar Estar activado Esto A ver Chuchica Vuelvo En un Pequeño instante Hasta que tenga Todo esto A ver si está Yendo bien o mal Y Ya Estuve viendo Y si Lo tengo bien Que no cae En ningún modo No sé por qué Difícil A ver Ahora Ven Ahí no podrán salir Y ahí yo les podré pegar Yo Por eso Ahora Pongo esto aquí Y Diga En modo de cero Ven Si era para ver eso No Está Lo tenemos bien Yo creo que lo tengo bien A ver Hacemos continué De ahí Lo que sí Creo que no tengo Madera A ver Madera 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 No Voy a sacar De ahí Donde Cien Ahí Siempre Sago Esto Que Lo voy a dejar Sin Sin árboles Si sigo Talando Igual que el de ahí Ese Pero el que más En verdad Me importa Dije Es el que más Me importa Esto Pero me importa Lo todo En verdad Porque uno El paisaje Se va a ver Ahí También Podemos Hacer algo Como Ustedes conocen El mod El cómica Y el de Tener familia Lo puedo poner Pero cuando ya Tenga todo eso Y bueno Después ponerle mod A la serie Para que Me dijeron Me dijeron que lo que Atacar También Me dijeron Ese era hombre o mujer No me acuerdo A ver Ahora Sago aquí Harto palo Me hago una espada Me hago una espada Esto Y este Iron Lo guardo Aca Tengo pura Asura Siendo sincero Mejor duermo Me arrepentí Me arrepentí de ir a la lucha No Lucha Ninguno Conoca Nada Lo toquen Nada Bueno Voy a matar Las vacas Que están ahí Voy a matar Con esto Si ¿Dónde están? Ahí Parece Que me Esto No me acuerdo Si Cuando está En el aire El mismo daño El mismo daño No sé Si es verdad Mentira Pero Creo que sí Si Es verdad Mire 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 Ven No la dejo Que A ver Esta vaca La vaca cerdo La vaca cerdo La vaca cerdo En acción Y ahora sí Ocho y cinco cuero Que el cuero Está Está bien Porque uno Necesitaba Harto cuero Para hacer La librería De la Que siempre Ha sido Un atado La librería Da Da poquito A poquito A poquito Siempre Vamos a tener Esto A ver Ahora completo Esto No Todo Esta Esta Esa es la Última Lo Lo que sí Lo que me voy a añadir Si o si Va a ser El mod Del ring Minimap ¿Por qué? Porque Después Me mira Y yo Con la Coordenada No soy tan bueno Que digamos Lo que sí La mina Lo que sí Lo que sí Llegué el tío A mi casa Le encontré El tiro No me morré Nada No se va No podía correr Podía correr Pero después No podía No sé si me Ahí A ver A ver Acá tengo Un torche Ven Si Gacha el tío Está un poco Oscura Y Orren Sí ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Venga 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 ¿Por qué? A ver A ver ¿Cómo le hago? No Ah Por la No 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 Porque ¿Sabes algo? Yo dije que quería algo natural Y lo voy a dejar así ¿Por qué? ¿El creeper En el Minecraft ¿Es natural o no? No Ni de broma Voy a dejar esta No voy a hacer ninguna Pero serio ¿Por qué? ¿Por qué? No lo voy a decir Pero ¿Por qué? ¿Qué hice yo? No Esto Esto lo saco Ahora Este acá Pero Pero como No estoy en el gach Eso me pasa A mí No No hay experiencia No Ya tengo comida Para harto tiempo Pero porque No me voy a decir que esta cuestión no es fea Ah Es lo creeper Pero lo puedo solucionar ¿Cómo? Muy fácil Yo quiero sacar esto ¿Por qué lo quiero sacar? Para que sea como más Ven Ven que quiero sacar Ay Quiero sacar todo esto Creo que no saqué ninguno No alcanzo a sacar ninguno Ya Ahora Esto Completamos Esto Tiene No Pelea 1 Igual Me da rabia ¿Cómo? A ver Si saco esto Nomás Y listo De acá A ver ¿De cuánto esto? No De Ven Y aquí A ver Como la Como Pero igual me da rabia Me da rabia Si yo no hice nada Bueno yo me voy a decir quejando Al fin del mundo Porque yo Pero por qué Todavía me duele A ver Pero bueno Al menos no se me habría ocurrido Hacer Hacer esto Igual Igual no hay muchas cosas Igual Se a ver Bien Por mientras la casa no Bonito Bonito No hay Pero cuando acá hay ninguno Yo estoy siempre 100% seguro A ver Me abre en creativo A ver Pero primero Acabo la miniatura Construcción Terminada No Granja de moff Terminada En este episodio F2 No sé cuánto Ure como una hora No Nunca tanto Usa la otra y cuarto Y empieza con la A la otra Ya a ver Esto lo tiro Y no hay nada Ustedes ven No hay nada ¿Qué estar haciendo mal? A ver Time Sni Time Sni No Calle Que estar haciendo mal A ver Pero no voy a sacar nada Que quiero No voy a hacer Ven no estoy sacándome nada Por lo contrario Estoy Destruyendo materiales míos A ver Pero como A ver Game mode Cero Ya ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Ven? ¿Me pueden explicar esto? Al menos Ahí lo arreglé No sé qué pasa Si ya conmigo Yo creo que voy a dejar Antes que se haga El episodio Pero antes de todo Quiero matar una araña ¿Para qué? Araña no se ven Araña, araña No Yo quiero araña Araña Matar una araña Ven una araña Yo creo que Ya la vi Yo vi una Y no la Ya pasó la cámara Y no la vi ¿Verdad? A ver Está el escudo Ahí I don't know Wow Bueno Yo pensaba Mira El escudo No hay que usarlo Tanto tampoco Porque No sé Cuando me quique Yo vieron que Lo estaba usando Pero no hay que quiquearse No hay No es necesariamente Usar el escudo Escribir No sé No, no tengo No No Bueno Ahí Mejor me voy Porque Ya voy a tener Mi primera muerte Y solamente Mi primera muerte En búsqueda Casi Ahí Eso sí que haría Si no es una muerte Estudia mía Pero si no fuera Por los 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 En esta Ya sería Posible A ver Me salió Como Épico Ya Y bueno Chicos Chicas Bueno Hay Muchos Cerca No sé Si Se podrá No La comió Ay ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? A ver si me destruí Zombie Va Creeper No 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 Susto Ese susto Que me dio No Y extraño No 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 Y bueno, yo creo ¡Ah! ¿Y vos dónde apareciste? Estoy En vida o muerte No, 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 no No, no, no Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Y dónde apareció esta Este zombie? Este esqueleto Igual el escudo Ese huevo ¿Ven? ¿Vieron esa técnica? ¡Uh! Nunca he estado tan asustado Y bueno, espero que les guste este video No sé qué Estoy todo que lavado Y bueno, espero que les guste este video Like, suscríbanse Y chau, chau Chau chabar Chau 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 No sé Chau 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 Gracias.